Hola, yo soy Bolívar Mejía y esto es Turatavex.com, tu revista turística y cultural. En el día de hoy yo quiero hablar sobre la importancia de la visita que realizó a varias comunidades de Santo Domingo Norte. La Ministra de Cultura, acompañada del Secretario General del Capítulo de la UNESCO en la República Dominicana, el ingeniero Jesús Paniagua y del Viceministro de Identidad y Ciudadanía, Pastor de Moya. Que la Ministra vaya a esos centros culturales nuestros, olvidados, que siempre le han dado de lado, que inclusive reconocimientos internacionales alcanzados por algunas de esas manifestaciones no han servido para que esto se traduzca en desarrollo real y efectivo de esas comunidades, como es el caso de la comunidad de Mata los Indios, que es hogar de la Cofradía del Espíritu Santo y los Congos de Villa Meya, que fueron declarados en el 2001 como patrimonio inmaterial de toda la humanidad. Y eso no sirvió para el desarrollo de esas comunidades, eso no sirvió para que se crearan rutas turísticas que lleguen a esas comunidades para que puedan disfrutar del movimiento económico que genera el turismo. No, ni siquiera esa certificación a nivel universal ha podido mover a las autoridades para que entiendan la riqueza que tenemos con esas comunidades portadoras de esas manifestaciones culturales ancestrales. Por eso yo digo que es importante que la Ministra de Cultura se haya dignado en ir a establecer un plan de salvaguarda conjuntamente con la UNESCO de esas manifestaciones. Ella fue también a la comunidad de los Morenos y allí, en esa comunidad, escuchó sus necesidades y sus inquietudes. Este tipo de manifestación cultural y espiritual y de tradiciones y de identidad hay que preservarla. La Ministra estuvo en la ermita La Dolorita, donde se le rinde el culto a la Virgen de los Dolores y allí también pudo disfrutar de un merengue pri-pri, ese merengue que se toca con acordeón guira y balcié. El balcié es un tambor de una sola cara. Pues la Ministra disfrutó del pri-pri, bailó y escuchó algunas salvas. También, pues, dejó algunos instrumentos para que sigan fomentando el desarrollo del pri-pri entre la juventud y los niños de esas comunidades. Luego de su estadía en los Morenos de Villamella, la Ministra pasó a Matalosindios, otra comunidad de Villamella, que es hogar, como dije ya, de la Cofraría del Espíritu Santo y los Congos de Villamella. En Matalosindios de Villamella, la Ministra compartió con los comunitarios, hizo un recorrido junto a la anfitriona, la encargada de cultura del ayuntamiento del municipio de Santo Domingo Norte, la señora Roberta Brazován, llegaron a la casa de Don Sisto Minier, que es una reliquia en Matalosindios, y ahí fueron a la casa de Enrique, donde él le mostró los instrumentos, lo que de manera artesanal construyen ellos para el toque de los Congos. Y de ahí pasaron a un emprendimiento interesante que hay allí en Matalosindios, que es el Estudio Musical Calunga. Ese estudio musical fue construido por un joven inquieto y preocupado por las manifestaciones culturales de nuestro país, el cineasta Goynayel Mota, quien también para su crédito fue quien organizó el encuentro de las autoridades del Ministerio de Cultura con todas esas comunidades. Por eso de su propio bolsillo creó, construyó, sin destruir la casa de Cundengo Minier, quien fue su profesor, él creó un estudio de grabación, que es súper importante para que se mantengan todas esas manifestaciones culturales, porque allí los ancianos que van, verdad, con el tiempo van desapareciendo, pueden dejar sus voces grabadas y eso no se pierde. Los temas musicales de todas esas agrupaciones que hay por ahí, esas agrupaciones tradicionales que tocan palos, que tocan salves, todas esas cosas se graban y se guardan para la posteridad, porque todo eso es parte de nuestra identidad. De ahí la importancia de esa visita de la Ministra de Cultura a esos enclaves. Entonces, esas son comunidades empoderadas, son comunidades que lo único que necesitan es un pequeño impulso. Entonces, esas son las comunidades que las autoridades de los gobiernos deben de apoyar, deben de impulsar, y eso es lo que creemos que fue hacer la Ministra de Cultura, porque yo no creo que esto se vaya a quedar simplemente en visitas y a espabientos, sino que esto se tiene que concretar. De ahí, de Mata a los Indios, la Ministra pasó al cazabe de los guarícanos. Allí hay un grupo de mujeres que fabrican cazabe. Además de ser mujeres emprendedoras e industriosas, son mujeres que sostienen y mantienen nuestras tradiciones alimentarias, porque sabemos que el cazabe es parte de nuestra cultura tradicional, que heredamos de los taínos que habitaban esta tierra, y que es el pan cazabe, un pan que tuvieron que utilizar los españoles que llegaron aquí de forma violenta a invadirnos, no a descubrirnos, y cuando se le terminaron sus provisiones, tuvieron que alimentarse con el pan cazabe, que de manera bondadosa le brindaron los indígenas. Esas mesas de trabajo que hay que organizar, porque van a participar ahí las comunidades, tienen que aprovechar para que se organice un plan estratégico que real y efectivamente contribuya al desarrollo de esas comunidades. Ahí faltó, desde mi punto de vista, desde mi óptica, ahí faltó el Departamento de Cultura del Ministerio de Turismo, y faltó el Departamento de Cultura del Ministerio de Medio Ambiente. Yo espero que la ministra y su equipo de trabajo inviten a esas mesas de trabajo para orquestar el plan de salvaguarda de esas manifestaciones culturales a turismo, porque el turismo tiene que ver, porque el turismo, señores, es un tripo de turismo en sí, la industria hotelera, con todas sus implicaciones, medio ambiente, porque medio ambiente es quien está a cargo de velar de que nuestros atractivos no se degraden. Y cultura, porque cultura es parte de nuestra esencia vivencial, es parte de nuestra identidad, es lo que en sí el verdadero turista necesita y quiere ver, la cultura de los pueblos. Los turistas cuando salen de sus países hacia otros países quieren ir a conocer cultura, quieren conocer gente, quieren conocer vivencias, quieren conocer costumbres, quieren probar comida, vernácula de ese sitio. Entonces nosotros nuestra parte cultural tenemos que potenciarla, y para potenciarla hay que darle la importancia y el apoyo necesario a esas tres comunidades que visitó la Ministra de Cultura en estos días. Ellos fueron la comunidad de los Morenos, la comunidad de Mata a los Indios, y la comunidad del Cazabe en los Guaricanos. Vamos a estar muy atentos con el Ministerio de Cultura, esperamos que todo esto sea parte de una iniciativa que va a contribuir a que esas herramientas tan valiosas, culturales que tienen esas comunidades, se conviertan en entes que generen riquezas y desarrollo para cada una de las personas que viven en esas comunidades. Hasta aquí turatavés.com, tu revista turística y cultural. ¡Gracias!